Buenas noches a todos los que estáis entrando, todos los presentes también. La verdad es que me siento un poquito nervioso, sinceramente. Espero que todo marche bien y vamos a darle a compartir pantalla. Si ponéis el dedito arriba, ¿lo veis? Sí, perfecto. Muy bien. No vamos a estudiar en la Universidad de Harry Potter, no vamos a recibir ninguna varita mágica a la hora de hacer hoy la formación. ¿Por qué no se toma la gente en serio en nuestro negocio? ¿O dónde están los prospectos? Son, sin duda, algunas grandes preguntas que uno hace. La verdad es que, primeramente, el por qué no se toma la gente en serio depende mucho de nosotros también, de cómo se estamos dando a conocer nuestro negocio. Si lo damos prácticamente todo regalado, si ponemos nuestro negocio como algo importante en su vida, qué va a hacer o no y dónde encontrar a estos prospectos. Y la pregunta primera es, ¿quieres tú un distribuidor o consumidor? Que levante la mano todos aquellos que quieran un distribuidor o consumidor. Yo creo que todos, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Incluso hasta los que están por primera vez, pues obviamente quieren, aunque sea comenzar con tener un consumidor, que después vaya a ser distribuidor o no, vale. Pero todos quieren tener éxito en el negocio. Bueno, pues si queremos que sea así, obviamente tenemos que estar preparados para ello. Esa es la pregunta. ¿Estás tú, estoy yo preparado para ello? Quizás yo hoy por hoy, pues tengo que poner la mano en el corazón y decir, no he podido, no he tenido tiempo, quizás no he tenido la motivación correcta o no he tenido la paciencia o no he tenido sencillamente las ganas. Pero quiere decir, ¿habla eso en contra del negocio en sí? No, el negocio sigue funcionando. Habla mal o habla menos bien de la persona en sí, en este caso de mí. Porque si yo digo de que quiero un consumidor, pero no estoy dispuesto a dar lo que esa persona se merece, en primer lugar, tiempo, pues de poco me va a servir de que yo conteste, sí, quiero un distribuidor o quiero que esta persona sea consumidor o distribuidor en el futuro. Tengo la motivación correcta y ya hemos visto lo que significa motivación. Uno tiene que tener motivo y ponerlo en acción. No vamos a entrar mucho en detalle de eso. Tenemos la paciencia suficiente porque, a ver, no todo el mundo nace sabiendo. Y cuando uno entra en un lugar, en un negocio, que no es de los negocios, pues quizás, más recomendados, porque enseguida te tachan como algo que es piramidal, que te están lavando el cerebro, que te van a engañar, que vas a perder dinero, pues uno entra como asustado, ¿no? Diciendo, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué van a hacer aquí conmigo? Por lo tanto, uno tiene que tener paciencia con las personas que están entrando en tu equipo, en mi equipo. ¿Estamos dispuestos a ello? Bueno, si estamos dispuestos a ello, adelante. No, pues entonces tendremos que empezar a trabajar con nosotros mismos. Y después, obviamente, las ganas. Sin lugar a dudas, sabemos que lo que es el tema del multinivel es crear relaciones humanas. Si a nosotros no nos gusta crear relaciones humanas, estamos en el lugar no correcto. Si nosotros estamos dispuestos a confiar, a crear relaciones humanas, y relaciones humanas no es para una venta de un producto. Eso ya estamos hablando que va a ser un consumidor, y si le hacemos el seguimiento correspondiente, quizás el mes que viene nos va a comprar otra vez. Estamos hablando más bien si una persona pasa de consumidor o consumidora a distribuidor o distribuidora. Y obviamente ya hemos visto en muchas otras formaciones lo que eso exige. Para poder ser, para poder tener una... A ver, las imágenes me tapan las preguntas. Ahí, quizás mejor, ¿no? Voy a disminuir las imágenes, no importa que nos vean. Para poder tener ese tiempo, esas ganas, esa paciencia, queremos transmitirle a las personas que pasan a ser, pues personas que están en nuestro equipo, lo mismo que nosotros hemos aprendido. Y aquí veis las preguntas, ¿no? Y lo que queremos transmitirle a las personas que entran a nuestro equipo. ¿Sabemos nosotros sacar el mayor partido posible de nuestra página web? ¿Cómo que tenemos página web? Pueden decir algunos. Claro que sí. Tenemos una página web que está excelente, bien formada. Pero sabemos dónde están los catálogos, que después vamos a hablar un poquito más acerca de ellos para ponernos a prueba. Sabemos dónde están los catálogos, sabemos dónde está el listado de productos y la lista de precios. Sabemos también, por supuesto, explicar nuestro plan de marketing. Estamos a la última con las noticias que la empresa nos están transmitiendo prácticamente a manera semanal. Y ahí esto es lo que tiene que ver con el segundo objetivo. Revisamos todos los documentos, vídeos, fotos que estamos enviando a nuestros diferentes grupos, ordenándolos para poder encontrar mejor y más rápido la información. hemos hecho una lista de distribución. Todo esto, si hay alguien que le está sonando a chino, que lo entiendo, que le esté sonando a chino, si es la primera vez que está con nosotros, les pido, por favor, que no piensen de que están en el lugar no correcto, sino le preguntan a su patrocinador o patrocinadora que si no se lo han dicho ya, se lo van a explicar muy amablemente. Es importantísimo que si eres la primera vez que estás con nosotros, pues que tu patrocinador o patrocinadora revise contigo todos los documentos, vídeos y fotos que se han enviado a diferentes grupos, sea de WhatsApp, sea de Telegram, sea que tengan una página de Facebook blindada, un grupo cerrado donde se está volcando información allí, grupos de información o canales de información en Telegram. Eso cada uno lo diseña tal y como mejor funciona para su equipo. Pero lo importante es tenerlo todo ordenado. ¿Quiere decir, Antonio, que si yo tengo alguna pregunta de algún producto, ¿puedo recibir información directamente sin tener que preguntarla a nadie? La respuesta es sí, afirmativa. Primeramente, si tenemos ordenado todo lo que son experiencias de otros compañeros o compañera, documentación de productos y le damos a la lupita que eso también nos va a ayudar nuestro patrocinador o patrocinadora y ponemos, por ejemplo, pues aloe o ponemos colágeno o ponemos herida y entonces le damos a introducir, nos va a salir pues los documentos, vídeos o fotoexperiencias que tengan que ver con ese punto. ¿Por qué no profundizar en la información de los productos mediante apretar en la lupita que hay una vez que entramos a ver nuestra tienda online en la página web y decimos, ay, pues a mí me gustaría saber qué es lo que hace el gel dental de aloe. No el de carbono activo, el otro con aloe solamente. Bueno, pues vamos a la tienda online, abrimos lo que es el compartimento, el desplegable de aloe, nos vamos a consumibles, buscamos este aloe y le damos a la lupa que hay al lado de este aloe o del gel dental con aloe y nos va a salir toda la información que vamos a necesitar al respecto. Es importante que estemos al detalle con esto y por supuesto, como hemos dicho al principio, que lo que es el tema del multinivel es una estructura de personas, pues queremos conversar con las personas que tenemos en nuestra lista de contactos, que han comprado algún producto o que no lo hayan comprado, pero que sencillamente hemos hablado con ellos, le hemos dicho lo que estamos haciendo, cuál es nuestra intención y que hace un mes o dos hablamos con ellos y no nos dio ningún resultado. No dijo ni que sí ni que no, nos dijo quizás, pues podemos hablarles acerca de lo que nosotros hemos conseguido durante este tiempo que no hemos hablado con esa persona y mostrarles que nuestra tienda siempre tiene esto. Hay algunos productos que puntualmente falten, pero que normalmente siempre son repuestos y ahora como los que habéis estado asistiendo estas últimas formaciones, pues os habéis dado cuenta de que una parte importante para que nosotros nos sintamos bien nutridos personalmente es pues leer libros de autoayuda, pero no cualquier libro de autoayuda, sino los libros de autoayuda que se están pues recomendando en estas formaciones. Después Bernat y Ana tocarán los últimos, las últimas páginas del libro que teníamos asignado para hoy, pero es importantísimo siempre, por favor, siempre que tengamos una oportunidad vayamos a revisar libros de autoayuda o si no nos gusta la lectura, ese mismo libro de autoayuda puede estar en un resumen de vídeo. Por último, podemos recurrir a ese detalle, ¿vale? ¿Por qué es tan importante? Porque el multinivel no solamente, fijaros bien, y esto lo hemos visto en muchas otras formaciones, no solamente nos va a ayudar económicamente, sino nos va a ayudar a crecer como mejores personas y eso es gracias al conjunto de compañerismo que hay en nuestro grupo, en nuestros equipos y por supuesto en la preparación que nosotros estemos haciendo. Hemos visto anteriormente o hemos hablado anteriormente acerca de los catálogos. Vamos a hacer una prueba, ¿eh? Y esto me he tomado la libertad esta tarde de hacerlo con Titi porque hay otro grupo que estaban preparando otra formación y bueno, quizás para, como aquí veis en el primer punto sacar o sabes sacar el mayor partido a tu página web, quizás un detalle importante que se nos escapa o no, si no se nos escapa mejor, si se nos escapa pues una chuleta importante que hay que hacer es vamos a nuestra página web, esto sería bueno que lo apuntara ahí los que estáis aquí recientemente, abajo de la página web donde están las banderitas pulsar siempre a la bandera de Checoslovaquia, todos sabemos que nuestra empresa radica la central en Checoslovaquia o en la República Checa mejor dicho, perdón, entonces si va a salir un producto nuevo o algo nuevo en qué página se va a ver primero justo habéis visto lo habéis acertado en la página de la empresa en la República Checa pues bien, vamos a poner a prueba a los presentes cuántos catálogos tenemos y aquí voy a hacer un inciso y voy a abrir las ventanitas cuántos catálogos tenemos en la empresa alguien que puede contestar en el chat a ver si me ayuda cuatro catálogos ¿verdad? vale porque habéis visto que tengo aquí cuatro catálogos ¿cuáles son estos catálogos? si alguien quiere liberar el micrófono y comentárnoslo lo puede hacer sin problema no voy a asignar a nadie el que quiera puede abrir su micro creo que todos pueden abrirlo a ver ahora ahora puede el que quiera abrirlo ¿cuáles son los catálogos? me pasé la página al activar los micros así ¿quién quiere comentarlo? yo comento eso mismo vale adelante Bernardo tenemos el de higiene personal y perfumes el de el de cosmética el de productos de limpieza y tenemos el de suplementación nutricional correcto y después tenemos el de most up edition ¿verdad? el de cosmética vale perfecto ok perfecto muy bien solamente tenemos esos catálogos ¿no? en principio yo solo he visto estos vale y estos de aquí podemos contarlos también como catálogos aunque son de instrucción bueno yo eso no lo considero catálogo para mí catálogo siempre yo lo considero como donde hay producto ahí está bien el listado de precios sí que es muy importante se podría considerar parte de los catálogos pero después tenemos la presentación de negocio y el plan de marketing muy bien excelente pues muchas gracias Bernardo por tu cooperación tenemos ¿tenemos alguno más? un minuto de silencio no bueno si hemos visto si hemos revisado últimamente la página de la República Checa pues podemos anunciar que sí que hay vamos a llamarlo un catálogo ayuda se ve así traducido sería la guía de inicio y traducido al español es el manual de puesta en marcha y es una guía para todos los miembros principiantes del Club ESS que quieren iniciar con éxito su negocio ahora voy a abrir la pantalla ¿era esto lo que estábamos esperando sí o no? ¿hace tiempo? ¿ah que sí? la verdad no podemos decir yo menos que nadie puedo decir cuándo va a salir pero dice que cuando el río suena si no agua piedras lleva así que si está en el catálogo está dentro del ¿cómo sería? del material impreso y ya tiene su dato tiene sus cuánto vale el precio en moneda checa pues obviamente quiere decir de que ya la empresa esto lo toma en serio y que obviamente lo va a sacar en sus diferentes idiomas así que estaremos expectantes próximamente para ver cuándo y cómo será este manual seguro seguro me atrevería a decir que como en la República Checa y en Inglaterra se han estado llevando algún tipo de escuela en cuanto a cómo manejar el negocio pues sería una mezcla sencillamente de este manual de cómo llevar el negocio del multinivel dentro de Essence obviamente serán parámetros personales para la compañía y nos dirán a nosotros que llevamos más tiempo y a los que llevan menos tiempo cómo realizar con mayor éxito posible y tener éxito en nuestro negocio yo creo que se merece otro aplauso para la compañía y eso eso es pues buena señal de que no se espera a finales de o a primeros de año para sacar las noticias sino que conforme lo van sacando pues directamente lo lanzan otras empresas esperan a primeros de año para no despistar mucho cuando hay cambios en cuanto a lista de precios en cuanto a productos pues esperan también pero bueno ya estamos acostumbrados a que Essence lo haga así así que seguimos adelante y lo vamos implementando como material en nuestra maleta de negocio ahora vamos a pasar al apartado donde están los prospectos fijaros bien aquí esto puede ser más o menos real sabemos que España tiene 47,5 46 en algunos lugares vienen 47,3 millones de posibles clientes y prospectos que tampoco es así porque tenemos ancianos que ya están no solamente jubilados sino están ya pues que no están por la labor de hacer negocio ni comprar quizás tampoco pues no son dependientes de ellos mismos pero sabemos de que y este valor también o esta suma también valía de que se tiene aproximadamente bueno puede ser auxiliar entre 10,000 18,000 otra vez se han dicho 20,000 después han bajado otra vez de nuevo porque no son personas que se quedan establemente sino que entran salen entran prueban se van entran se quedan se cansan se van entonces siempre es un flujo de personas que van llegando saliendo entrando de nuevo sin embargo podemos decir de que de cada 100 unos 30 son o por lo menos lo intentan de llegar a ser distribuidores por lo tanto las matemáticas no fallan tenemos aproximadamente ay perdón le he dado para atrás tenemos aproximadamente unos 15.833 posibles distribuidores o consumidores entonces donde están estos posibles 15.000 vamos a ponerle si no son 10.000 son 18.000 yo no sé cuánto le gustaría tener 7.000 consumidores debajo de su línea vamos a bajarlo más todavía cuánto le gustaría tener 1.000 debajo de su línea bueno pues si queremos esta cantidad de personas tenemos que estar de acuerdo con lo que vimos al principio tenemos que dedicarle tiempo tenemos que dedicarle ganas tenemos que dedicarle esfuerzo es así no podemos construir un negocio sin dedicarlo de esta manera ¿conoces a alguien que quiera excelentes productos con un descuento mínimo de un 28% y que puedan llegar hasta un 63% si bueno pues ahí tenemos la oportunidad de poder tomar algunos de estos 15.000 posibles distribuidores alguien que además quiera una ganancia de hasta un 28% sobre los productos comprados y también a través de tu red de tu propia red que la respuesta es afirmativa de nuevo ahí tenemos estos posibles candidatos la oportunidad está donde la gente se está quejando esta es una expresión que se ha repetido a lo largo de mucho tiempo y por personas que han creado diferentes negocios no solamente dentro del multinivel la oportunidad está donde la gente se está quejando y nosotros con nuestros productos y nuestro negocio estamos para darle la solución a sus problemas ¿sí o no? por supuesto que sí pero tenemos que saber dónde está quejándose la gente por qué está quejándose la gente y no solamente por qué está quejándose qué es lo que está echando de menos la gente y ahí tenemos que utilizar nuestros dos oídos y no hablar tanto para nosotros saber cuál es la solución que estas personas están buscando para poder ser mejores personas para poder tener una economía más estable para poder darse un gusto aunque sea una vez al año nosotros tenemos aquí a compañeros que se han dado el gusto el gustazo el gustón de estar en Turquía pues a Tutiplain con todos los gastos pagados e irse a Estambul ponernos los dientes largos pero eso son unas merecidas vacaciones obviamente y eso es gracias a que estos compañeros pues han estado buscando una oportunidad donde otra gente se está quejando que ya se acaba Turquía el año que viene pues tenemos otra nueva oportunidad todos porque se empieza prácticamente desde cero todos podemos empezar a promocionar ya promocionar el poder ir a Turquía este mes ya de octubre así que si no sabes cómo es ya la semana pasada se habló pero si no se sabe cómo es preguntárselo de nuevo a vuestro patrocinador o patrocinadora ¿Dónde más podemos buscar a las personas? Bueno todos tus todos tus prospectos ahora mismo están en las redes sociales ayer cuando se cayó Facebook se cayó Instagram se cayó Whatsapp en algunos momentos Amazon no funcionaba ya la gente decía se está aproximando el fin del mundo bueno se está aproximando pero no era porque se acababan las redes sociales tanto fue así que no ha habido mayor fuga de personas a Telegram y a Twitter el día de ayer que no se había hecho en todo un año hacia atrás o sea la gente está en las redes sociales y no tenemos que esperar a que sean todos desconocidos de nuevo vimos anteriormente la misma referencia dale una vuelta completa a todo tu listado de contactos están en casa necesitados de conversación algún tipo de ayuda hay que investigarlo y la lista debe de ser no inferior a 200 personas o sea la persona que en su lista de contacto no tenga 200 personas no sé hoy día cuesta trabajo el el creerlo porque claro todo está dentro de redes sociales todo está digitalizado por lo tanto todo está en nuestros teléfonos Titi suele bromear diciendo el día que el teléfono no me funcione en la casa ni comemos porque está todo hoy digitalizado todo está en nuestros teléfonos podemos hacer personas clientes VIP o preferentes o como queramos llamarlo y el día de mañana pues pueden llegar a ser distribuidores o no pero esos clientes VIP podemos pasarlo a que formen listas de difusión la lista de difusión para el que quiera saber cómo funciona solamente se puede crear en tal y como se llama lista de difusión en WhatsApp por lo tanto preguntárselo de nuevo a vuestros patrocinadores ya que esta lista de difusión funciona genial hay una oferta pues lo ponéis en la lista de difusión y todas las personas que tengáis en este listado la va a recibir pero como sencillamente un mensaje separado no va a haber de que hay un listado grande de nombres y que a todos le han llegado la misma información no ni mucho menos sino que sencillamente lo van a recibir como mensajes independientes eso es importantísimo otro apartado y aquí ya es donde la fantasía puede llegar a donde nosotros queramos los límites solamente lo podemos poner nosotros ¿qué podemos hacer para crear más expectación? desayunos con networker funcionan anuncios de networker por internet en diferentes plataformas ¿cuáles pueden ser esas plataformas? bueno hay muchísimas la que funciona muy bien es Linkedin por ejemplo quedadas online de bloggers ¿por qué no? y los bloggers no necesitan ser bloggers de 30.000 seguidores podemos comenzar con bloggers que tengan a lo mejor 500 seguidores tampoco podemos disparar hacia arriba peruqueras a domicilio que están autorizadas podemos utilizar tarjetas de visita virtuales o en su defecto podemos usar vídeos también cuestionarios de perfumes hay tantas cosas que se pueden hacer que en realidad como dije anteriormente nuestra fantasía es la que va a hacer que se dispare todas las posibilidades que tenemos piensa en lo siguiente tus seguidores no están todo el tiempo mirando los posts que haces por eso no es cuestión de que aquí hay algo interesante no es cuestión que uno tenga que estar haciendo posts stories todos los días sino que como hemos estado haciendo durante un mes dos meses tres meses todos los días cuando ya nuestra mente se le acabe lo que es la fantasía de poder hacer más stories o más posts ¿por qué no comenzar de nuevo con el primero que hiciste hace tres meses? por lo mismo porque tus seguidores no están todo el tiempo mirando los posts lo que para ti a lo mejor es algo repetitivo para otros pueden ser sencillamente nuevos y tenemos que darnos prisa porque hay mucha competencia y nosotros no estamos bien posicionados hay personas que comenzaron hace mucho tiempo atrás hay personas que se aburrieron también y vamos ganando posiciones pero tenemos que ser hábiles la misión principal de Facebook por ejemplo y las redes sociales es conectar personas con personas y personas con contenido de interés una cosa importante es crear curiosidad y eso es lo que queremos hacer ¿verdad? hasta aquí entonces la formación de hoy me faltó ¡Vamos a buscarme! ¡ sustain! ¡Vamos! ¡Vamos a buscarme! ¡Vamos a buscarme!